¡Holíndonos! El día de hoy estamos dirigiéndonos hacia el 7-Eleven y la cosa es de que la voz de la conciencia se dio cuenta que estaban vendiendo maquillaje porque, o sea, estaba muy notorio y yo ni en cuenta que en el 7 vendían maquillaje aquí en mi ciudad porque ya saben que aquí todo llega como que después de un siglo pero ya nos estamos modernizando y pues vamos a ver qué tal, qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que vamos a hacer porque con esto nos vamos a maquillar el día de hoy entonces, pues sí, así me, o sea, literal, voy al gimnasio y de repente me dijo ¡Vamos! porque vamos ya, entonces vamos a ver, ya estamos llegando al 7-Eleven y quiero ver qué hay porque la verdad, yo no sé, porque no en todos los 7-Eleven encontramos el maquillaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya regresamos a la casa y vamos a empezar a maquillarnos traigo ya obviamente mi bolsita del 7-Eleven y pues por supuesto mi rostro completamente limpio ya nos cambiamos para vernos un poquito diferentes y vamos a ver qué tal Oigan, pues sí, esto es una idea que salió, surgió de nuestra voz, de la conciencia así que gracias especiales ¿Dónde está mi bolsulero? Y esto es algo que él vio que había, como les comenté una marca de maquillaje que se llama Me Simply Me Beauty que esto es marca del 7-Eleven y la verdad es que me sorprendió porque no en todos los 7-Eleven hay y bueno, vamos a comenzar con esta esponjita que ya la mojé y no creció no le pasó nada y a decir verdad, esta idea es de la voz, de la conciencia que vio que había maquillaje en el 7-Eleven como les había platicado y yo ni en cuenta o sea, la verdad, yo no había visto ningún 7-Eleven que tuvieran marca de maquillaje ellos, marca de maquillaje que se llama Simply Me Beauty y bueno, tienen la esponjita y a decir verdad, no está tan caro porque yo compré en Miniso y fueron $1,100 y algo y compré, creo que igual o menos productos y aquí compré, pues, bastantitos y fueron $620, por así decirlo $640, una cosa así no pasa de $650 pesos así que fue la mitad y compramos más o menos las mismas cosas ahora vamos a ponernos la BB Cream y esta, pues, no dice nada atrás o sea, ok, los ingredientes están atrás y vamos a ver qué tal aparte no tenía como que mucho para escoger en colores este es el color light así que vamos a ver qué tal no veo que sea nada light la verdad, esto es más, pues, mi tono ahora recordemos que una BB Cream es algo que nada más nos va a dar como una... un color más no nos va a cubrir súper bien esta esponja está media, la verdad caóticamente dura y es una cremita con tinta así que no nos debe tampoco como que de cubrir imperfecciones ni nada aunque hay algunas que son muy buenas y cubren bastante bien ok, para empezar la esponja no se las recomiendo está bastante dura no puedo usaré la mía para fines de tiempo mejor me puse a usar la mía porque la otra en verdad sentía que no estaba haciendo bien su trabajo y la BB Cream me está gustando siento que debe de cubrir lo que debe de cubrir y se siente ligerita no se siente pesada ahora nos vamos a ir con el corrector ahora el corrector también es en el tono light y no lo veo nada light entonces vamos a ver qué tal y qué no, para nada light yo se ve como oscurito qué extraño y se ve como con un color medio tierrita no sé si se alcanza a notar ahí pero este color para nada es light y estaba leyendo que esos productos están distribuidos o hechos en Texas así que están muy cerquita de aquí pero el color no es para nada light como que traen ahí como un revoltijero con los tonos o alguien o sea no ve bien de plano y no no está viendo como que los tonos como son alguien necesita lentes en esa fábrica qué raro está ese tono como muy muy triste sí se ve bastante triste el color y sí siento que no cure muy bien pero bueno vamos a ver vamos con lo siguiente que es el polvo traslúcido y este es en pues tono traslúcido así que no creo que haya como que algún problema con este vamos a aplicarlo ahora vamos con la ceja y compramos este duo que también viene con su cepillito pero vamos a usar el de nosotros vienen estos dos tonos y más o menos los precios oscilan entre 49 y 59 pesos un aproximado así que vamos a hacernos la ceja con este producto voy a usar el que es de polvito que se ve que es mucho más fácil usarlo el producto de la ceja es súper fácil de llevarlo y me gustó muchísimo el color muy fácil de tratar así que vamos con lo siguiente vamos con el blush y vean esto este es el tono que agarramos y trae aquí atrás su espejito y su brochita entonces viene muy bien armado este producto vamos a combinar un poquito los dos tonos a ver que tal porque no traemos bronzers está bastante pigmentado eso que ni que ahí está ahora vamos con las sombras y aquí traemos este kit de sombras bastante básico porque son los tonos que a mi me gustan muchísimo así que vamos a tomar el tono de transición que es el primerito y lo vamos a llevar por todo nuestro ojo siento que es un tono de transición muy bonito y pigmenta muy bien ahora vamos con el de mero abajo lo voy a llevar aquí en el doblez de mi ojo el primero es el único que es completamente mate entonces lo podemos llevar muy bien como tono de transición los demás traen un poquito de brillo para darle más dimensión nos vamos a ir ahora con este de aquí arriba combinándolo con el de abajo nos vamos a ir un poquito más en la uve externa y vamos a tomar el último color que es el más oscuro es el que nos faltaba para llevarlo ahí sí me gusta en la uve externa solamente tomaré el último color con el dedo y lo voy a llevar aquí con lo que sí tenemos que tener cuidado que son bastante polvosas y sí cae mucho producto aquí abajo así que vamos a retirarlo y a limpiar muy bien para la parte inferior voy a tomar este colorcito de por aquí el de en medio no tenemos como iluminar nuestros ojos así que no lo vamos a poder hacer me voy a ir con el delineador vamos a delinearnos nuestros ojos es un poco grueso pero podemos hacer trazos muy muy definidos y ahora sí vamos a hacer este look un poquito más padre más definido con estas pestañas y pues me lo voy a poner con mi pegamento porque no tenían ahí así que ahorita vuelvo ya nos pegamos las pestañas y de un lado ya me puse el rimel este se ve de esta manera y el aplicador está bastante raro vean como sale la parte de abajo y se mueve mucho esto de aquí es muy 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 frágil a decir verdad siento que no pigmenta casi nada generalmente a mí me gustan mucho la mayoría de los rimels pero este no tiene muy chicloso esto de aquí y no siento que pinte nadita en lo absoluto este no es un buen producto y las pestañas creo que te pueden sacar de apuros porque como están en el 7 y aparte me equivoqué me equivoqué me equivoqué o sea trae su pegamento ok así que si lo pueden aplicar para este caso de emergencias de que necesiten y esté cerrado todo a lo mejor necesitan nada más de que el pegamento o las pestañas si te saca de apuro porque el 7-11 está abierto creo que 24 horas ahora vamos con lo último y es este crayón para labios que es en el color blush que cuando leí esto me quedé en la torre agarré un blush y no era para los labios pero sí así que vamos a ver qué tal se ve este tono pues pigmenta muy bien también siento que los hidrata entonces este producto sí me gustó a lo mejor no es el tono que me encanta porque tiene muy pocas opciones pero así es como se ve la situación ustedes qué opinan acerca de este maquillaje y bueno como resolución final de este video es que pues el 7-11 te puede sacar de alguno que otro apuro como las pestañas porque ya viene incluido el pegamento más no es como que mi top pero la BB Cream está bastante agradable el labial es bueno más no es mi tono en la ceja el producto para la ceja también está bastante agradable y el delineador también siento que te puede sacar de alguno que otro apuro porque recuerden que el 7-11 está abierto a las 24 horas entonces pues sí nos puede sacar de algo porque luego las tiendas o así donde venden maquillaje no están abiertas y a veces uno anda en la fiesta y se nos despega la pestaña o algo nos faltó que el polvito o así pero las cosas no están tan agradables como pues mmm ay pues qué les digo siento como que no está como que muy bien siento que es más que nada para sacapuros eso sí le vamos a dar su mérito al maquillaje del 7-11 como sacapuros pero creo que sí me gustó más el de Miniso que este yo la entiendo porque pues el precio si es como a comparar pero bueno no, no, no espero que les haya gustado este video de maquillaje sacapuros del 7-11 más bien así es como le debería poner en el título y si les gustó no olviden regalarme un like no olviden suscribirse al canal tampoco olviden picarle aquí abajo a la campanita para que puedan ver los videos justo cuando lo subí déjenme aquí abajo su comentario les gustó este video ustedes que opinan ahí en su 7 esta marca de maquillaje de 7-11 y si la han probado ustedes que opinan acerca de ellas y ustedes como ven como creen que se ve este maquillaje y nos vemos en el siguiente video bye bye